El enfoque es importante, lo que vos pongas en primer lugar alineará todo el resto detrás de él. Pondré la mira en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Debemos de tomar una decisión como Daniel, no contaminar. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.